A la vida nada más les pido Tengo a mi familia y tengo a mis amigos Lo que necesito son los efectivos Si sin plata la cortimos Imaginate a los 20 y pico Pongo el que tengo, yo me lo gatillo Solo quiero ropa, porro y cigarrillo Dejar a viajar a los textos empíricos Místicos, los fui capricos Red y los míos pa' explotar el micro Lo suyo, cínico Vine con un par de pipitos que están ready por Las moscas y hay un problema Hablando con falde, se les mamió Si no me creas a mí, pregúntale al chino Mi tatuaje son los únicos que se van conmigo Y ahora sonrío, el dolor no es el mismo Mirame cuando te lo digo Hermano bajando no es vivo Fumo si me siento perdido De las lindas y polizo De cara a violas en serio Saltando metido en el medio Poniendo de al tanto atento I'm a spirit up Si te molesta mala mía No van a robar mi energía Se va para arriba Sigo en el barrio aunque sea una quira Te sigo esperando que ande de gira Míralo ese gila, correo a mi sida Rescátense media hora A mí no me compras tu tinta Como mi nena Huele a Rihanna Me matan las ganas sacarte las ganas Me fumó en la paz como el aire Transparencia como el agua Cápsule donde estoy es un sauna Brindando con mi nombre es una gaga Hacemos que la pena valga Los tiros se hacen los causas Estoy buscando la forma de la jugada Viendo sigo y no freno Nos catamos bro aunque no haya peso Con lo mismo del comienzo El resto es cero peso Y si tengo plata ya no hay por venderlo Me meto al medio y me prendo fuego No estoy confiado, estoy decidido Lo hago por instinto Acelero el latido Le quedo alcohólico El vaso le tiro Hilo psicológico Nunca me viro Siembrando sólido Recto camino Yo soy lo que vi No quiero ponerlo en charla Para discutir Porque estoy grande Pa' se ver retín Por mi Nino B Después te traicionas Yo no soy así Me mantengo clean No estará bien shit Disfruta del thrill No lo aguanto a morir Me corres por la pena Más talla del drink Te digo que sí Lo aguanto a morir Lo bueno me casas en el feel Dale un selfie Me sale si no sé Caigo entre luces LED Prosperamos pa' que mejore Bebé vos no me llores Amar me hace que me odies Dale hagámoslo otra vez Solo respaldan cuando nos ven bien Por la familia De cara que me tatué Se comen las uñas y me ven a cien Vuelan en la luz No hubiera miedo caer No te voy a dejar perder Amar, enseñar, aprender Y hasta respeto poder En la oscuridad no me ven Mamá odio el money my way Mi hermano tiene que prestarme atención Tendrían que pagarme por cada canción Pero no me muele Eso lo hago por amor No paro con ningún bocón Me mira mal por mi club Yo camino a esta chino es lo Estoy vistiendo, retiendo, ella es un bombón Yo estoy yo en clase I'm a 30, boy El bueno en un oído Pandemonium da Oh, oh Pandemonium da Oh, oh Pandemonium da Oh, oh Pandemonium da Oh, oh